Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, se reunió esta mañana con Cuauhtémoc Cárdenas. Leer también, AMLO supera los 24 millones de votos con 93% del recuento El fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, llegó hasta las oficinas de campaña del político tabasqueño, localizadas en la colonia Roma. Foto, agencia reforma pasadas las 9 horas, Cárdenas arribó al lugar acompañado de su hijo, el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. Leer también, aseguran que ex Miss Universo se casará con hijo de AMLO. Ambos personajes sostuvieron un encuentro privado antes de las elecciones del pasado 1 de julio, en el que dialogaron sobre los comicios y algunos temas de la Agenda Nacional. Cárdenas advirtió que otorgaría su apoyo público al candidato que se comprometiera a echar abajo la reforma energética. Sin embargo, López Obrador únicamente propuso realizar una revisión detallada de los contratos que se han firmado en ese sector. Cárdenas no acudió a ninguno de los mítines del tabasqueño, pero él le dedicó su triunfo, junto a otros líderes de izquierda, en el cierre del Estadio Azteca. Entrevistados al salir del encuentro, ambos personajes comentaron sobre los temas tratados en la reunión. El candidato presidencial consideró un honor haber recibido a Cárdenas, a quien calificó como uno de los personajes clave para la transformación del país, él, como otros dirigentes sociales precursores de este movimiento. Gracias a ellos y a muchos otros mexicanos se logró este triunfo para iniciar la cuarta transformación en la vida pública de México, dijo. Cárdenas se refirió al candidato como su amigo e informó que acudió a sus oficinas para felicitarlo. Saludar aquí al amigo, felicitarlo, desear que eso sea efectivamente un cambio para el bien del país, afirmó. Va a acompañarlo, se le preguntó a Cárdenas, lo estamos acompañando, respondió. Ya está acompañándonos, como siempre, es un honor para nosotros contar con el apoyo del ingeniero Cárdenas, agregó López Obrador. A pregunta expresa, el candidato negó que hayan conversado sobre algún ofrecimiento para integrar a Cárdenas al futuro gobierno. En esta nota, Ciudad de México CDMX Cuauhtémoc Cárdenas reunión elecciones 2018 AMLO Andrés Manuel López Obrador.